¿Aló? Voy a... Póngala DJ Pob, se sienta porfa allá afuera, pob, pob Eres mi primer amor Eres quien le ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia, me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor Que me perdona a todos sin guardarme rencor Y aunque sabes que comparto mi amor Y alegrías se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Y esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición de verte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Seguro no habría Que me entendiera como tú Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Mamá Gracias por darme la vida Y hacer de mi corazón No tengo con qué pagar Para ayudarte a ayudarte a un tiempo de tu corazón Y quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor Y alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Mis pedazos aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no sé qué haría Seguro no habría Que me entendiera como tú Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Gracias Tiene su barra ahí Hasta el zapato le vamos a tirar la tienda Gracias Gracias Ahí te escuchas que me equivoqué pero el disco duro no funciona 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 Ah saben va a acabar Vaya dicen Dicen Julio que si no la apoyen ya saben lo que les toca Es que en todos los carteles es la maluca eso Zapato Ah No mira ya A ver ¿A dónde están mis viejas? Ah pues si ya vivo Ya vivo jajajajaja jajajajaja este loco voy a tocar mi baby tiene regalito para su momi jajajajajaja Hola eh después dice ajá ¿no? ¿esto? es de su gracias aplausos Armando Revediente Vamos a ver De un viejo a otro hijo Pase viejón Pase ¿Tienes volumen? Sí, ya tienes ¿Dónde? Pregúntale, ¿dónde están mis viejas? ¿Dónde están mis viejas? Dele, dele, dele Dele, Pregúntale La Jenny va a levantar ¿Bulbojo, pe? ¡Bulbojo, pe! ¡Bulbojo, pe! ¿Para qué hable, dice la Jenny? Bueno, Pululo, usted no vino a su mamá La otra vez vino a su mamá Como dijo temprano Pero trajo a su abuelita, ¿verdad? No la vamos a hacer levantar Quizá usted va a ir donde ella Yo la voy a traer O la llevo ya Sí, mejor allá, llévensela Este, vaya, Pululo, para usted Su abuelita también Pasó tiempo con ella O nomás se cree con su mamá O le tiene estímulo a usted Como, la ve como segunda madre O como la mira a ella Bueno, a ella siempre le he visto Como segunda madre a ella Yo, va Porque ¿Cómo un tiempo conmigo en la casa? ¿A ella? Sí ¿Usted con ella o ella con usted? Yo la tuve en la casa Ah, ya, con usted estaba bien, entonces Cuando usted estaba mayor ya No, oye, joven O joven estaba Ya fue hace uno o dos años, entonces Pero me costaba pasarla Yo iba a la iglesia Todos los niños ¿Ya no? ¿Le costaba a ella pasarla? Sí Yo le dije Me voy a ir para el puerto Me dijo Porque ella quiere vivir Aquí está bien Ah, ok Pero a ella la quiere La quiere como una mamá La mira como una mamá Sí Así es ¿Cómo se llama su abuela, don Prulo? Adela Castellón Se llama A una hija de Adela Adela En nombre En honor a ella ¿Ah? En honor a ella En honor a ella A ella Sí ¿Cuántos años tiene su abuela, don Prulo? 94 94 Ya está Ya está macizona Pero mira, ya anda todavía Ya anda todavía Él sabe que yo voy a ir a ese lado Yo a veces vengo llegando aquí Con las llantas pinchadas Y voy a ir a la línea Caminando de lado ya Caminando La ves aquí La ves de lado Por eso molesto la línea Y yo ves cuando la ve Porque a veces Unas patas patones Y yo la voy Va con las llantas pinchadas O sea que O sea que Junto con la Lidia Forman dos patas Se agarran de los hombros Ella Con una pata buena Y con otra mala Y el Puludo Del otro lado Así que los dos Los dos agarrados De los hombros Y forman una sola persona Con dos patas buenas No me acuerdo Que tal Lidia Antes bailábamos ¿Cómo se llamaba La cajita Bailábamos antes Digo Marina Marina ¿Cómo se llamaba La canción? ¿Cómo se llamaba La canción? De Marina Busquen música Marimba Allí en YouTube ¿Cómo se llamaba La canción? ¿Cómo se llamaba? Nuevo Cafetal Se llama La canción Nuevo Cafetal Aquí Estos cafetal Desde aquí No la canta Sí Pero la vamos a encontrar Hoy Había unas señoras Que les cantaban eso Los cumpleaños Nos mandaban Estas anillos Estaban a bailar Más lindos También Sí Como fue De la antigüedad Pues sí Sí En el tiempo De la Jenny Ya Tiene algo Mira Lidia Aquí el bailarín La solecita ¿Qué va a hacer La Lidia? ¿Qué va a hacer La Lidia? ¿Qué va a hacer La Lidia? Cualquiera que sea Lo que desea Con marimba Esto está bueno Que usted usa Ah, sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me gusta la pizza Mucha La Lidia La Lidia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sia! ¿Mira que hay una cargada? ¡Cabal! ¡Cargada lleva! ¡Cabal! ¡Las voy a tirar! Ayala, ayala, suh, suh Tanta la granta Tanta la granta Tanta la granta Recuerdas los viejos tiempos Comiqui Comiquese vaya don polula y le regalo entonces a su abuelita pues ella cuando usted estaba bailando ella riendo si decía ese es mi nieto ay ya me hicimos casados pero este niño ya no te va a bailar le bailé una canción abuela le bailé una canción ahí estaba noventa y cuatro o noventa y tres noventa y noventa y cuatro veinticuatro años imagina camina mejor que usted va polulo así y abuela digo mamá de su mamá de su papá de su mamá ah de la que vive allá arriba también mi papá no tiene ya ya no tiene nada más como cada vez tiene la edad de ella mi papá si 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 ah si verdad bueno qué rato por aquí muchachos fíjense que estamos notando que hoy la señalidad era bien rápida yo estaba ahí un rato es que como dijo la avi a ver que ha tomado a usted anda bien acelerada la señora que no le ha hecho este eslogan del pululón el eslogan es la marca registrada no el eslogan vamos a ver entonces ya pasó el pululón vamos a ver ¿qué? el espedito el espedito se destapaban ya vaya vaya regresamos pues Gracias.